Ernesto solía encerrarse en el baño a darle golpes a las paredes. A sus 15 años de edad vivía irritable, iracundo, como ausente. Una vez Ana, su mamá, encontró fuera de su lugar un raticida que ella guardaba en la cocina. No le prestó mayor atención hasta que otro día Ernesto se le acercó a preguntarle cómo se usaba ese veneno. ¿Qué estaba pasando por la mente de su hijo? Lo supo la noche en que mientras veían una película juntos, él estalló en llanto y comenzó a decir que se sentía muy infeliz. Ana entendió que debía buscar ayuda profesional y que debía hacerlo pronto. Mi nombre es Daniela Rojas. Soy psicóloga del servicio de atención psicológica Crecer sin violencia de Secodab. Allí recibí a Ana y Ernesto, nombres que les daremos a efectos de proteger su identidad. Ana me contó lo que había sucedido aquella noche y luego me dejó conversar a solas con su hijo. Él me dijo que sentía mucha rabia, que no podía dormir y que le sucedían tantas cosas que no sabía por dónde comenzar a contarlas. A partir de entonces comenzamos a vernos en sesiones semanales de terapia y así poco a poco fui conociéndolo cada vez más. Ernesto vive con su madre, su padrastro y su hermana de cuatro años en un edificio de la misión vivienda en Distrito Capital. Me contó que en 2018 se había ido junto a su mamá a Perú. Aunque ella y su pareja son profesionales, les resultaba difícil comprar comida para la casa, por lo que decidieron migrar en busca de mejores posibilidades. Pero por más que buscó, Ana no logró conseguir empleo en el extranjero, así que los familiares que los habían recibido en un inicio les pidieron que abandonaran su casa. Meses después, cuando se les acabaron los pocos ahorros que tenían, tuvieron que devolverse a Venezuela. Ese mismo año, luego de su regreso, el papá de Ernesto migró a Costa Rica. Antes de irse, le prometió mandarle remesas a su hijo, pero no lo cumplió. Al contrario, dejaba sin contestar sus mensajes o le respondía con mucha brevedad y sequedad. De hecho, lo que a Ernesto le produjo la crisis de llanto aquella noche fue ver en redes sociales las fotos de su papá en un resort. Esa noche no hacía más que pensar, ah, él está en esas playas disfrutando mientras yo estoy en Venezuela, pasándola mal. Se preguntaba si es que no era valioso para su padre, si no lo consideraba digno de ser su hijo, si es que había dejado de quererlo. Cuando lo conocí, Ernesto presentaba muy baja autoestima. En preescolar, en la escuela y en el liceo, había sufrido acoso. Sus compañeros se burlaban de él, lo llamaban con apodos desagradables, lo humillaban y hasta llegaron a tener algunas agresiones físicas. Se sentía el hazme reír, pero nunca decía nada. Se guardaba todo ese dolor. Y esa situación fue dejando profundas heridas en él. Se alejó de todos, no compartía con nadie. Una vez comenzó una amistad con un compañero que era nuevo, pero al cabo de un tiempo, éste se alejó. Luego Ernesto supo que otros muchachos lo amenazaron diciéndole que si seguían dando con él, con Ernesto, también lo iban a molestar. Cuando comenzó la pandemia, Ernesto sintió cierto alivio. No ir al colegio significaba descansar de las burlas que acompañaron toda su vida. Pero en casa tampoco se ha sentido muy a gusto. Allí casi nunca hay agua y siempre falla la luz. Un día se fue el internet y no volvió más, así que Ernesto dejó de ver videos online sobre superhéroes y Star Wars que son sus aficiones favoritas y son su refugio. Su mamá le presta el teléfono para que se distraiga, pero tienen que cuidar mucho el saldo ya que le cuesta mucho recargarlo. Ya ni siquiera puede usar la computadora que tenía porque se le dañó y no han tenido suficiente dinero para repararla. La familia tampoco puede costear servicios de televisión satelital, de modo que la única distracción de Ernesto es ver en el DVD las películas que su madre le compra cuando van cada tanto a un mercado popular. Por sus síntomas, yo pensé que estaba atravesando por una depresión. Los meses pasaban y aunque la terapia seguía, Ernesto no mostraba cambio alguno. Nunca faltaba la consulta, pero era porque su mamá le insistía. Seguía siendo muy seco, le costaba mucho expresarse por lo que las conversaciones no duraban más allá de 10 minutos y continuaba experimentando rabia y tristeza de forma frecuente. Decidí entonces pedirle a la psiquiatra del equipo que lo evaluara. Ernesto vino a Secodap para poder tener el encuentro a distancia con la doctora porque el celular de su mamá no soporta alguna aplicación de videollamada y tenían el problema y las dificultades con el internet. Él le dijo a la psiquiatra algo que no me había dicho a mí anteriormente, que escuchaba voces, que esas voces le decían que se hiciera daño y que les hiciera daño a los demás. Descubrimos que era para evitar hacerle daños a otros que se encerraban en el baño a darle golpes a las paredes, porque insistía en que él no quería hacerle daño a nadie. Por esas alucinaciones fue que comenzamos a considerar que él tenía algún trastorno dentro del espectro de la psicosis, que aunque es infrecuente a los 15 años de edad, es posible igual que aparezca. Quizás ya llevaba tiempo con estos síntomas. No sabemos con exactitud cuándo comenzaron a ocurrir los brotes porque él contó que llevaba mucho tiempo escuchando esas voces. En diciembre del 2020, Ernesto pudo iniciar un tratamiento farmacológico que le recetó la doctora. Son medicinas costosas, pero su madre ha hecho el esfuerzo de comprarlas en una de esas farmacias que venden medicamentos a precios más bajos. El tratamiento ha ayudado a que los pensamientos violentos de Ernesto disminuyeran y a que recuperara el sueño. Pero las voces no se iban del todo. Aparecían en forma de burlas y trayéndoles recuerdos del pasado. La doctora le indicó aumentar la dosis de la medicación. Y funcionó, porque luego Ernesto nos contó que las voces ya no estaban, que se sentía más tranquilo. Por fortuna, su madre decidió buscar ayuda para él. Por fortuna, existe este servicio de Secodap, que es gratuito. Por fortuna, aquí contamos con una psiquiatra porque una consulta privada que cuesta al menos 30 dólares es algo que su familia no podría costear. Por fortuna, no ha sido necesario hospitalizar a Ernesto porque en Venezuela no hay un centro que pueda recibir a un adolescente con sus necesidades. Hemos seguido la terapia. Los encuentros de apenas minutos quedaron en el pasado. Ahora detalla contando lo que siente, lo que piensa. Es mucho más conversador. A veces hemos hablado durante más de una hora. Ha podido expresar con detalle lo que opina respecto a muchas situaciones sin temor a ser juzgado. Ha podido encontrar espacio para exponer aquellas emociones desagradables que antes no había verbalizado. Ha podido valorar el apoyo que ha recibido no solo de su madre, sino también de su padrastro, quien lo considera su hijo. Hasta se ha atrevido a interactuar y compartir con otros adolescentes de su edificio. A veces vuelven los pensamientos de ira y venganza, pero lo revisamos en la consulta. Ahora se está planteando el futuro. Está por iniciar el cuarto año de bachillerato. Quiere estudiar en la universidad, no sabe muy bien qué. Quizás algo relacionado con computadoras. El otro día me dijo también que le gustaría hacer la carrera de psicología y me pareció bastante curioso. Después de graduarse, quiere viajar a Argentina y vivir allá con una tía a la que quiere mucho. Todo esto es muy valioso porque en las primeras sesiones me decía que nada le gustaba, que no quería nada de la vida. Es un indicio de que ha ido saliendo un poco de este presente y pasados sombríos. Y de que donde antes solo había una pared, ahora se va abriendo un horizonte. La historia forma parte de Contigo Cambiamos Historias, una campaña por la salud mental de la niñez y adolescencia venezolana, desarrollada en alianza entre la vida de nos y Secodap.